Mi mamá se ha vuelto un metiche Cuando voy llegando a casa Y encuentro la viola que en el culo Esa es la que es mi mujer Su cosa es mi mujer Su cosa es mi mujer Su cosa es mi hija Y yo que te invito Ya no tengo una novia Una novia muy bonita Pero la cambió por ti Y me tiene que invitar Que cuando estaba antiguito Parecía un muñequito Que aquí venía el puty Pequete mi hijita Pequete mi hijita Pequete mi hijita Pequete mi hijita Te visita labbah Le digo que está frito yo vengo a pedir ¡Eeeeh! Vengo con esa mamá Que donde está acá Se vuelve todo quien le dice ¡Calla! Cuando fue llegando a casa Se vuelve toda la tierra que le encaronará ¡Nombre! Esa es la que soy mujer Se vuelve a pedir el que se pierde en la cena Y mi gente le ayuda Que era contigo una novia Una novia muy bonita Se relajaron por ti Fíjate, mi hijita Que cuando estaba chiquita Parecía un viejito Que te vengan por ti Fíjate, mi hijita Fíjate, mi hijita Fíjate, mi hijita Fíjate, mi hijita ¡Eeeeh! 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 la mitad y en vez de tocar no salir el pobre como se llamaba la canción yo tengo un micro la hermana Esa es buena, pero no me la sé. ¿Cuál es interesante? Fíjate, perrito. Fíjate, perrito. Fíjate, perrito. Fíjate, perrito. Fíjate, perrito. No, 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 no. Quería bailar, mami, nomás. Ah, bueno, sí. Fíjate, perrito, que anoche entre ellas croquetas. Fíjate, perrito, que anoche entre ellas croquetas. Fíjate, perrito. Ah, la chingada. Miren, compá. Usted, güey, usted primero aprende a rasurarse, güey. ¿Y por qué dices que no me sé rasurar? Porque se llevó las pinches cejas, diré. Entonces, ¿cómo crees tú que yo me rasuro? Yo estúpido. El vato se rasura así. Estúpido. Eh, eh, eh. Mucha gente nos está viendo a través de su computadora, ¿verdad? O su teléfono, ¿verdad? Y vamos a decir el nombre de cada uno por si le quieren mandar un mensaje personalizado, ¿verdad? Un mensaje personalizado, gente. Y ya. Y ya.